Concepción Alessandre fue una mujer pionera en el campo de la salud pública y la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora su figura inunda de arte y ciencia el barrio valenciano de Patrais. Lo hace de la mano del artista Virginia Bersabé en el marco del proyecto murales mujeres de ciencia impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Teniendo muy en cuenta lo fundamental de ella, que fue una investigadora, una pionera, médico, científica, ginecóloga y me he basado mucho en toda su trayectoria. Además fue una mujer muy longeva, eso se asemeja mucho también a mi línea de trabajo, entonces he tenido ahí en cuenta todos esos conceptos para hacerlo. La pintora andaluza ha cambiado por completo la fisonomía de la fachada principal del Centro de Educación Infantil y Primaria Rodríguez Fornos. En ella destaca sobre todo un doble retrato de Concepción Alessandre. Haciendo referencia a esa rotundidad de mujer en la época en la que fue, entonces quería que tuviera mucho protagonismo un primer retrato, hacer un doble retrato, un juego ahí en sombra con la mitad de otro. Junto al retrato Bersabé incorpora referencias directas a la trayectoria de la médica, investigadora y divulgadora valenciana. La parte de ginecología y todo el hincapié que hizo ella en la salud pública y en toda la higiene íntima femenina que hasta el momento no se había propuesto aparecen los dibujos, las patentes de ella, una parte bastante grande del muro donde aparecen esos aros que ella patenta con unas manos, pero esas manos van a ser manos de una mujer mayor, haciendo también referencia a la longevidad que tuvo ella. Con este son ya 11 los murales que llenan nuestras calles de arte y ciencia, gracias a esta iniciativa de la UPV y las naves que cuenta además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Toda la información del proyecto se puede encontrar en la página web www.donesdesciencia.upv.es de reconoción de diversos clases h Yes providers que vivimos con otras gotas y notificaciones de expert eye 먹을 losículos a $900,000, 0.000, 0,000, 0000, 0000, etc. Gracias por ver el video.